Bienvenidos, hoy voy a revisar brevemente para ustedes la historia de uno de los grandes guitarristas en la historia del rock. Revisemos un poco la historia de Shuck Berry. Nació el 18 de octubre de 1926 y también murió un día 18 de abril, pero de el 2017. Shuck Berry comenzó a tocar la guitarra a muy temprana edad. De hecho, comenzó a tocar con una guitarra de cuatro cuerdas, lo que se conoce en las Antillas como un cuatro. Además, se había comprado un libro que tenía acordes y notas y de ahí comenzó su carrera experimental con la guitarra. El futuro le tenía un destino trazado para ser uno de los grandes innovadores de la música de rock and roll con la guitarra. Le tocó vivir el cambio de lo acústico a lo eléctrico y fue uno de los primeros usuarios de guitarras eléctricas. Además, suya es la invención del baile en el escenario que se conoce como el paso del pato. La prosperidad le vino con canciones y grabaciones para el sello Chess Records. Ahí comenzó a ganar popularidad y comenzó a administrar negocios, pero ya la fama le comenzó a perjudicar. Antes de haber sido famoso con sus primeras canciones, junto con un par de amigos, se fueron a la aventura por las carreteras y de esa forma se encontraron una pistola, misma que usaron para robarse un auto y posteriormente ser capturados por la policía. Adolescentes, jóvenes, afrodescendientes, Chuck fue sentenciado a prisión por cinco años. Sin embargo, su buen comportamiento le bajó la pena únicamente a tres. Estando en la cárcel, comenzó a componer canciones y su manera de ver la vida cambió diferente. Cuando la invasión británica se da con los Beatles, con los Jogbirds y Rolling Stones, Chuck comienza a figurar porque tiene canciones que estos grupos comienzan a interpretarlas. Canciones suyas como Roll Over Beethoven, Sweet Sixteen y la más controversial y popular de sus canciones, Johnny Begott. ¿Y por qué digo controversial? Porque la canción fue inspirada en el baterista del grupo que Chuck tenía. Parece que el baterista era bien alegre, le encantaba la fiesta, llegaba tarde, era irresponsable con las chicas y Chuck Berry le decía, Johnny, be good. Johnny, be good. ¿Por qué? Porque si no se portaba bien, iba a terminar fuera de la banda. Su influencia fue tan marcada que la canción de los Beach Boys, Surfin' USA, se le atribuye a él. Él demandó a los Beach Boys y durante mucho tiempo mantuvieron una pelea en la corte misma que finalmente ganó y logró que se le acreditara en todas las grabaciones donde aparece Surfin' USA como un autor de la misma. La revista Rolling Stone tiene un sitio especial para Chuck Berry, únicamente debajo de Presley, los Beatles y Rolling Stones. De los más famosos, de los grandes de la música del rock e innovadores, grupos de otras tendencias musicales han llegado a interpretar sus canciones. Apenas he querido tomarme un pequeño tiempo para revisar un esquema de la música de uno de los más grandes guitarristas en la historia, Chuck Berry y el autor de una de las más famosas canciones del rock, Johnny, be good. Nos vemos la próxima semana ampliando detalles y más historias de la música y las tradiciones del rock. Gracias por ver el video.